Bueno, aprendemos cómo tenemos elementos, primero como rebocitos, ¿no? Y luego ya tenemos un mismo, a ver, para atrás, le cita derecho, va a ir atrás. Ahora, ¿no? Atrás, 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 atrás. Así de simple, así de sencillo. ¿Qué quieres hacer? Me darte. ¿Cómo es que tu pie va a atrás? ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve! 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 ¡No te pagues! ¡Esa! ¡Mueve! A ver, ¿cómo va, Marco? ¡Excelente! Ahora, lo que tienes que hacer es que quitar tus ojitos de pisto y tratar de disfrutar un poquito. ¡Relájate! ¡Relájate! ¡Vas, marquita! ¡Vas, marquita! ¡A ver, olvida! ¡Olvida, olvida! ¡Muy grande, olvida! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Inténtale! ¡Velocidad, mira, velocidad! ¡Vete, más grande! ¡Sigue! ¡Sigue! A ver, olvida! ¡Olvida! ¡Mira, cruza la pierna! ¡Cruza, cruza! ¡Cruza la pierna! ¡Eso! ¡Muy grande! ¡Siempre mirando al frente! ¡Muy grande, muy grande! ¡Aca! ¡Descansa, ¿no? ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué tienes que hacer? ¡Los codos por detrás de la línea del hombro para estirar el pectoral! ¡Estira tu pectoral! ¡Estira, tía! ¡Para el trabajo en plantas! ¡Para el trabajo en plantas! ¡Cruza la pierna! ¡Muy fácil! ¡Ahora van a hacer más trabajos! ¿Vale? ¡Descansa! ¡Curtito, mira! ¡Cortito! ¡Cortito! ¡Cosinata la distancia! ¡Cortito! ¡Cortito, mira! ¡Cortito! ¡Cortito! ¡Grande! ¡Grande! ¡Rumbo! ¡Grande! ¡Más! ¡Más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡A ver! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Sigue! ¡A ver! ¡Excelente! ¡Otra cosa que tienes que ponerte en tu cabecita! ¡No hay algo que esté mal hecho! ¡No! ¡Todos los córticos están bien! ¡Tienes conforto con mirada y con fuerza! ¡Ya! ¡Sigue! 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 ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Para qué te va a servir! ¡Para calentón! ¡Eso! ¡No era grande! ¡No era grande! ¡lings era grande! ¡No era grande! ¡No era grande! ¡Perfa! ¡Vamos! ¡Suelta! 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 ¡Oh mía! ¡Oh mía! ¡Rotarciando niños que romanos! ¡Vamos con falsas! ¡Vök shepherі�u! ¡Venicidad! ¡Venicidad, venicidad, venicidad! ¡Venicidad! ¡Eso! ¡Ven! ¡Albídeo! ¡Con fuerza, con fuerza! La canción dice, olvídame, con fuerza. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien! ¡Eso! ¡Estira el testón! ¡Estira! 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 ¡Eso! ¡Estira, estira, estira, estira! ¡Estira, estira! ¡Tenía una corte muy intensa! ¡Estira, estira! ¡No te rindas, no te rindas! ¡Más! ¡Eso! ¡No reduzcas el espacio! ¡Siempre muy grande! ¡Estira, estira! ¡Estira! ¡Párate! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Tu pierna izquierda! ¡Tira hacia atrás un poquito! ¡Y comienza a calabar! ¡Levanta los pies! ¡Levanta! ¡Rodilla! ¡Volta! ¡A ver! ¡Rodilla! ¡Guelto! ¡Rodilla! ¡Guelto! ¡Rodilla! ¡Eso! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Eso, Marta! ¡Vale con toda, Marta! ¡Vale con toda! ¡Mira! ¡Eso! ¡Levanta! ¡Guelto! ¡Levanta! ¡Guelto! ¡Eso! ¡A ver! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue! ¡A ver! ¡Eso! ¡Eso está muy bien! ¡Dale más fuerza! ¡Dale más fuerza! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Está muy bien! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡No te distraigas con nada! ¡Todo lo estás haciendo bien! ¡Ahora intenta ponerle más energía! ¡A ver! ¡Más fuerte! ¡A ver! ¡Que se vea más fuerte! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Eso! ¡A ver! ¡Pateame, niño! ¡Pateame! ¡Y arriba! ¡Valtea! ¡Y arriba! ¡Valtea! ¡Y arriba! ¡Valtea! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡A ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Más fuerte! ¡Vamos, Vertica! ¡Vertica! ¡Más fuerte! ¡Eso, Shulmy! ¡Eso, Shulmy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Chicas! ¡Todas están bien! ¡Pómenle más energía! ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Fuen rica! ¡Que se vea bien detrás! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Más, más, más! ¡Revienta! ¡Revienta! ¡Eso! 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 ¡Eso, eso! ¡Con el sombra! ¡Vamos a ver más fuerte! ¡Sigue! ¡Eso, Nancy! ¡Los negros! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Párate! ¡Mirámonos! ¡Mirámonos! ¡Chicas! ¡Va mucho bien! ¡Va mucho muy bien! ¡No duden de lo que están haciendo! ¿Van? ¡Cruz! 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 ¡Verdad! ¡Adelante! ¡Agro! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Costados! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Seguro! ¡Estira! ¡Estamos girando al frente! ¡Estamos girando al frente! ¿Eh? ¡Pierna derecha! ¡Ligera un poquito atrás! ¡Ligera un momento! ¡Marcha! 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 ¡Esto sale desde ahí! ¡Hasta adelante! ¡Ahora! ¡Dale! 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 ¡Mama izquierda lo puedo hacer! ¡Vale! ¡Izquierda! ¡Rabina derecha! ¡Mama izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Eso! ¡Viva! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Concién la puta que estén viendo! ¡Concién la cabeza! ¡Concién la cabeza! ¡Concién la cabeza! ¡Mota la cabeza! ¡Vamos! 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 Quédalo Quédalo Quédalo, sin miedo, sin miedo, sin miedo Eso Vertica, más fuerte, más fuerte Sigue, sigue, sigue Sigue, no te pares, no te pares No te pares Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Pateale Y arriba Y arriba Eso ¡Malo junto! ¡Vamos con todo! ¡A la marcha! Eso, todo fino ¡Vamos! 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 ¡Pruéjame! ¡Eso! ¡Eso! ¡Más! ¡Más fuerte! Más fuerte, más fuerte ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale con todo! ¡Dale, dale con todo! ¡Eso! ¡Oh, my God! ¡Más! 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 ¡Alta fuerte! ¡Sigue! 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 ¡Párate! ¡Relaja! ¡Chicas! ¡Dúganme! ¡Dúgan atrás! ¡Tomeiro! ¡Suelto! ¡Mandrita hacia atrás! ¡Crito la menita delante! ¡Costados! ¡Arriba! ¡A vole Binadste! ¡Costados! ¡Arriba! ¡A trong! ¡Goluda! ¡Segura! ¡Solvido! ¡Celta! Seguro. Recuperando, recuperando. Recuperando. Eso. Sigue, sigue, sigue. En tu sitio. Ligerita, mía. Ligerita, ligerita. Ligerita, ligerita, ligerita. Cero de suma. Cero de suma. Tornado hacia abajo. Manio derecha, río. Izquierda. Derecha. Izquierda, derecha. Ahora, mía. Ahora. Resptalado. Recupera eso. Eso. Más. Más. Pero más rápido, sigo más rápido, así. Sigue. Sigue, 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 sigue. En la rodilla. En la rodilla. En la rodilla. En la rodilla. Descansa, merecido descanso, merecido descanso, eso, junta los piecitos, manito derecha arriba, izquierda, derecha izquierda, dale, 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 más, 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 super, super, más, escápetelo, 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 acelera, 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 más, más, descansa, caminando frente, separa tus piernitos y mueva tu cadera a los lados, a los lados, a ver, esta parte de acá, muy sencilla, no tengas miedo chicas, no tengas miedo a su recarga, no tengas miedo de esas cosas, ya, todos aprendemos, todos empezamos siempre ya, para que, caminen la camina, y seguimos el salgo, vamos, vamos, a correr, miren, agarren, vamos, 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 y para que se sienta, es muy cariño, es muy sencillo, y entonces, el escondido intenso es, cerrar a las nadas y tocar el pico, con una mano o con las dos, no le importa, lo que quieras ocurre, que todo lo haces fuerte, esto es fuerte, estoy decidido, preperate, preperate, primo tenés, tienen más lejos! eh! 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 ¡Más lejos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Más, más, más! ¡Más! ¡Ay! ¡Peroja! ¡Sentí de la incelma se del marco! ¡Sentí de un claro, parece oscuro! ¡Sentí soy un fresco al del agua! ¡Sentí las voces en fin más largas! ¡Sentí esto el normal no viene! ¡Chicas! ¡Hay que correr con todo! ¡Correr con todo! ¿Ya? ¡Sigue! ¡Camina, camina, descansa! ¡La noche o la noche! ¡La noche siempre va a querer ser mejor! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No te pones, no te pones! ¡No te pones! ¡Esa! ¡Inés! ¡No te pones! ¡Corte! ¡Of! ¡Of! ¡Oh! ¡Of! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! Sigue. 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 Vamos, ya. Se pisa, se pisa. Sigue. Vamos. Eso. Eso. No tengas miedo. No tengas miedo. Corre. Corre. Jenny, corre, Jenny. Sigue. Más, más. Más. Falta, papito. Sigue. Sigue, sigue, sigue. No te detengas. Más. Un poquito más. Un poquito más. Corre. Eso. Sigue. Sigue. Excelente. 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 Eso. Sigue. Ahora se vienen las piernas, ¿eh? Eso. Correando. Minutos arriba. Con calma. Sigue. 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 Las plantas. Las plantas. Igual son pedidas. A ver. Adelante. Atras. Vamos. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Torquemos a defensa. Marzo. marcha, un paso grande, un paso adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, un punto, saltando, adelante, otro, uno, un, 칠 o, arrastro. Ferme, sobre, para los piernitos, voltea, 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 ¡cámbiale, en falta, en falta, por otro, adelante, 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 atrás, adelante. Adelante, más grande, más grande, más grande tu salto, derecha, rompe con el codo, ese, con la izquierda, descanso, estira, en el, manos arriba, descanso, estira tu estenda hacia atrás, y con fuerza, 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 fuerza. Brazos fuertes, brazos fuertes, siente acá, acá tienes que sentir, justo debajo de la clarícula, se siente la presión, vamos, vamos, estira, 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 eso, 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 vamos, arriba, se siente arriba, se siente arriba, sigue, imagínate que tienes dos, dos piezas bien grandes en la mano, cadena derecha, dale, dale, pared a izquierda, vamos, vamos, los saltos, los saltos, a ver, grande, adelante, adelante, atrás, más grande, más grande. Vamos, 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 derecha, 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 izquierda, derecha, a derecha, adelante, adelante, atrás, vamos, vamos, Casi va, casi va A ver, a ver, a ver Vamos a hacer seis planchas Las seis últimas ¡Cébrele! Las seis últimas Queda un salto grande A ver, espérate Ahora Vamos Dale 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 Más Más Vamos a verte, vamos a verte Vamos a verte Vamos a verte Sigue ¿Muchas? No Espérate Espérate Queda tus piernas muy grande Vamos a descansar, ¿ya? Un poquito, siéntate Un poquito, ¿qué quitamos? Un poquito, sí Sépate los hembros Y descansa Descansa Descansa, descansa A los lados A los lados Eso, a los lados No, que grande No, cortito No, cortito Cortito Solamente para descansar Vamos a hacer Nos quedan tres trabajos fuertes ¿Ya? Uno de los trabajos fuertes Es acá Bonito Vamos a hacerlo con un papel Solo Solamente yo Solo yo Le voy a tenerlo costado Para que no puedas dormir ¿Ya? Solo yo A ver, mira Siéntate Alcola tu mano Alcola tu mano Y rebota 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 No, si nosotros acá Acá Ahí, acá No, si nosotros acá En el piso En el piso En el piso Ahí está todavía En el piso ¿Ya? Estás haciendo el anillo Mira, espérame 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 Y adelante Y adelante Y atrás Y adelante Vamos Vamos Segura 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 Ven, si nosotros acá Vamos Ahí Marca 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 El uso Tadquiera Tadquiera Eso es marca Eso es marca Excelente Excelente Muy bien Muy bien Eso es Mucho Sigue 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 Rebota 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 Y camina Rebota 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 Cuando camina Cambio Lo sigo Lo pisado ¿Ve? Sigue 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 A ver Marquita Vamos con todo Marquita A ver Tienes A ver A ver A ver A ver A ver Vamos con todo ¿Ve? A ver A ver Terminó Ya ve Ya ve Si se puede Levanta Muy bien Muy bien Sigue Solicitado Solicitadio Vamos Rebota 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 Eso Vamos Seguro Después de eso No te vuelves a tapar el piso Sigue 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 No te pares No te pares No te pares Arriba Marquita Chicas No Felicitaciones De verdad De verdad Piesito derecho O también Tiesito 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 Estadera Bateadora 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 Descansamos Descansamos Ahora Feliz Cercas Forza Cercas 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 Eso Sigue 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 No te pares No te pares No me duvete No me duvete No me duvete No me duvete Eso No me duvete Eso Relájate Relájate Esa es la parte En la que relajas Esa es la parte En la que relajas Después de esto Descansa, 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 ahora afuera, ahora afuera, ahora afuera, ahora afuera, el descanso es largo, porque necesito toda la fuerza para ganar tu intención, ¿sí? Gracias. ¡Fuenta la reina! ¡Fuene! Sigue, 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 sigue. No te pones, no te pones. ¡Fuene! Sigue. ¡Eso! ¡Uno, no, no! ¡Dos entras, no entras! ¡Dos entras! ¡Eso! ¡Dos entras! ¡Una más! ¡No tenés con un millón! ¡Muy! ¡Dos entras, no entras! ¡Dos entras! ¡Vamos! ¡Nos vamos a iniciar! ¡Tiramos hacia el volume! ¿Eh? ¿Viste cuando el atletico va a ser desnate? Las chicas bloquean, lo vas a bloquear, ¿no? ¡Pimera descansamos! ¡Munitos adelante! ¡Ahora adelante! ¡Ahora adelante! ¡Vamos a bloquear! ¡¿Cuánto miedo a mi! ¡Un poco más de dos metros creo! ¡Me parece, ¿no? ¡A la rura! ¡Entonces tus manos, para que lo fes! Tienes que pasar en el nivel de la luz. Tienes que intentar saltar lo más alto que puedas. ¡Adelante! ¡Eso! y como se bloquean con los dedos bien abiertos para cubrir la mayor cantidad de espacios y que las se matan de calcio y con las manos relativamente químicas por todo el espacio la pelota no va a pasar y tienes que saltar muy alto arriba tu manito suave, suave, suave yo te voy a decir vamos a hacer 4 bloqueos seguidos y 4 en sujez todavía no, pero todavía no adelante, adelante adelante recuerda, cuando yo te diga bloqueo es saltando arriba 2, adelante 2 arriba 2, adelante 2 arriba 2 quiero que mejor es fuerza 4 bloqueos 4, 2, 2, descansa, descansa 4 bloqueos descansa 4 bloqueos descansa, eso es así eso es así 4 muy querido, muy querido descansa muy querido descansa 4 bloqueos descansa 4 bloqueos descansa 4 descansa 2 bloqueos 2 empuja 2 2 empuja 2 empuja 2 vamos bien 2 2 1 1 1 1 1 1 1 más arriba más arriba más, 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 más más, 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 arriba, 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 bloqueo 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 Martita. El último, Martita. Párate. Descansa. Descansa, descansa. Descansa. ¿Qué haces? Vas a acercar tus dedos, la punta de tus dedos, por debajo de tu pierna. Así se refiere. ¿Ve? Mira lo frente, mira lo frente. Repárate. Esco. Cuenta tus pies. Pégame, pégame, pégame. Prepárate. Toca. Pégame. Pégame. Eso. 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 ¡Eso! ¡Pégame! ¡Viva! Descansa 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 ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Toda la pierna? Aplausos ¿Vale? ¿Vale? Descansa Descansa Yo te voy antes Yo te voy antes Sí Sí ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Sigue aquí! ¡Con fuerza! ¡Más! ¡Más канал, TIntentos! ¡Más! ¡Si o no! ¡Sinno! 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 Descansa, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Vamos a dar un salón, un salón, un salón, a ver, para tú